Bienvenidos a mi blog donde encontrarás ejemplos en Excel con los retos que voy superando para extraer todo el poder a esta excelente herramienta multiusos. En este vídeo tutorial explico cómo usar este mapa y este gráfico. Con los datos climáticos de España desde el 15 de junio de 2022 hasta ayer. En este caso aquí vamos eligiendo por ejemplo las temperaturas mínimas máximas, temperaturas mínimas, racha de viento, velocidad máxima del viento, precipitaciones del día 17 de diciembre. Si queremos cambiar, vamos a poner las mínimas por ejemplo y queremos cambiar un día pues lo seleccionamos con esta escala de tiempos, seleccionando un día solamente. Si elegimos más de un día nos va a decir que no se puede superponer un informe de tablas, o sea solo nos deja seleccionar un día en este gráfico. Y entonces nos dice que nos da un mapa coroplético con escala de colores desde la temperatura mínima menos 2 hasta la temperatura 10 grados centígrados. En este mapa podemos elegir, por ejemplo si elegimos Canarias con el tecla de control pulsada y el clic en el botón izquierdo del ratón, pues veremos Canarias también. Si le volvemos a dar clic en control, la tecla de control y el clic en el derecho del ratón, izquierdo del ratón, le damos y sale solo la península ibérica. Hemos quitado C.T. Melilla también. Si queremos ver solo una autonomía, pues pulsamos en autonomía y nos sale Aragón. Si solo queremos ver pues Caiteruel y quitamos Zaragoza, pues podemos hacerlo. Podemos volver a seleccionar, borrar filtro y quitamos Canarias por ejemplo y nos salen todas las provincias. Aquí se ve que Zaragoza no sale. Date información, ¿por qué? Porque tenemos el filtro puesto y hemos quitado Zaragoza. Para ello borramos filtro también en provincias y ya no sale Zaragoza. Bueno, vamos a ver para las mínimas. Hubo una temperatura mínima de menos 8,1 grados centígrados ayer 17 de diciembre. Aquí un poquito más abajo tenemos los top 5 provincias que es Granada. Una mínima de menos 8,1 grados. La hora a los 8,20 grados. ¿Y en qué estación meteorológica fue? En Sierra Nevada con el radioteroscopio. Y las otras 5, la herida Huesca, Soria y Teruel. Estas son las temperaturas mínimas alcanzadas en cada una de las provincias. O sea, S es la temperatura extrema de cada provincia. Si queremos, podemos saltar de aquí de 5 en 5 y podemos ver todas las provincias y sus temperaturas. O podemos ir de una en una pinchando aquí, en esta barra de desplazamiento vertical. Hasta la primera top 5 de las provincias con sus valores mínimos. Además, en este mapa podemos ver la población desde el 1 de enero de 2022. O sea, a fecha 1 de enero de 2022. También el área de cada provincia. Y la densidad en habitantes por kilómetro cuadrado de cada provincia. Y esto es todo lo que da el mapa en sí. Estos datos están elaborados a partir de información estadística de la Agencia Estatal de Meteorología Española, AEMIT. Los datos de población y de superficie y densidad de población están obtenidos a partir de información del INE. Instituto Nacional de Estadística Española. Ahora vamos a ver los datos en este gráfico. Que se obtienen... O sea, en este gráfico podemos ver el top 5 de mínimas. Entonces, el top 1, el top 2 y así hasta el top 10, por ejemplo. Top 5, top 10. Las 10 primeras provincias en las que... Ordenadas por la mínima temperatura alcanzada durante 14 días. ¿Qué es lo que permite este gráfico? Los 14 días se obtienen... O sea, se puede seleccionar aquí en esta escala de tiempos. Desde el día 4, por ejemplo, hasta el día 12. Entonces, máximo 14 días. Del 4 al 17, por ejemplo. Podemos ver solo un día o podemos ver todos los días. De esos 14 días. Podemos también, en esa escala de tiempos, ir para atrás y ver, por ejemplo, lo que pasó desde el 15 de junio. Por ejemplo, vamos a seleccionar hasta el 28 de junio. Pero no la mínima, sino qué pasó con las máximas. Las máximas en junio, son esos 14 días de final de junio, en mitad de junio, pues Jaén tuvo 44,5 grados como top 10 de temperaturas. Esa fue la máxima registrada. Y con eso, y podemos ver máximas, mínimas, máximas, o sea, qué temperatura mínima alcanzó, o sea, qué temperatura mínima de las temperaturas máximas. Por ejemplo, Granada no bajaron de 27,5 grados en el día 17 de junio. En el gráfico se ven las etiquetas de la provincia que tiene, que está en el top 5, en el top 10 de valores climáticos. El resto lo podemos ver pasando el ratón por encima del cursor, por encima de los valores. Además de los valores top, podemos ver también los valores de unas determinadas autonomías o provincias. Por ejemplo, marcando aquí, no top, nos está diciendo que estas provincias que tengo seleccionadas aquí, pues, cómo están sus valores. Por ejemplo, por ejemplo, de temperaturas máximas de esa quincena del mes de junio. Por ejemplo, Gerona se llevó a La Palma con 40,8 grados. No, aquí no está por orden, sino que Madrid, con 41, o sea, Zaragoza con 42, con 6, es la que más temperatura tuvo. Pero la que aparece en las etiquetas es Gerona. ¿Por qué? Porque está en orden alfabético. Si queremos solo ver, vamos a quitar filtros, por ejemplo, aquí nos dice que solo se puede, aquí hay información de muchas provincias, demasiadas provincias. Entonces, tenemos que elegir, por ejemplo, Aragón, quitar mis filtros, entonces nos saldrán solo las provincias de Huesca, Cerúl y Zaragoza. Si, si pedimos Andalucía, por ejemplo, además, pues nos va a decir que no cabe la información, porque son muchas más provincias. Entonces, vamos a quitar, vamos a hacer solo Andalucía y entonces sí que cabe, porque son, o sea, son menos de 10 provincias. Pero Andalucía y Aragón superan el número de provincias máximo, que son de 10. Bueno, con esto podemos hacer un análisis propio de cómo afecta, de qué valores extremos de temperatura, de temperatura, de viento y de precipitaciones tenemos en España. Intentaré seguir actualizando esta información semanalmente, mientras tenga visitas este artículo del blog. Muchas gracias por vuestra atención. En la descripción del vídeo tienes el enlace a mi blog, donde pronto publicaré lo que has visto en este vídeo y podrás descargar una plantilla de ejemplo. Muchas gracias por tu atención y por suscribirte a mi canal. ¡Suscríbete al canal!